También hiciste un viaje a Antártida. Hace no mucho, en Halloween, trajimos a un señor que, bueno, estaba hablando de muchas conspiraciones y, bueno, nos contó muchas cosas. Y se planteaba, sobre todo, por qué no estaba permitido viajar a la Antártida. Pero tú has viajado a la Antártida. ¿Sabes qué sería? Que no puedes ir libremente donde tú quieras y cruzar, no sé qué, porque hay unos límites vigilados o algo así, era lo que defendía. Básicamente, era trasplanista y decía que ahí acababa el mundo. A ver, yo he oído muchas veces eso. Es más, he visto hasta comentarios en mis vídeos de gente que me dice que son mentira porque no se puede ir. Conozco... Es un plató. Y la Ramendi, por ejemplo, es el máximo explorador polar en España. Ha recorrido entre el polo norte y el polo sur treinta y pico mil kilómetros. Es el inventor de un trineo de viento. Ha cruzado la Antártida hasta muchísimas veces por allí. Ha habido gente, no solo él, muchos desde antes. Han llegado hasta el polo sur, hasta el punto exacto. Y no son mitos y cuentos que se inventan. O sea, hay pruebas de que eso se hizo. Conozco varias personas, no solo Ramón, sino otros tantos que han estado en la Antártida. Hay un monte que es bastante famoso allí. Y hay ciertos... Hay algunas personas que lo escalan. Hay muchos lugares de la Antártida que se puede llegar. Yo llegué desde Argentina. Se puede llegar también desde Sudáfrica. Se puede llegar desde muchos lugares. Y quien diga que no se puede ir, pues no sé, o no quiere ver la realidad o no ha investigado tampoco mucho. ¿Cómo fue tu viaje desde Argentina? O sea, ¿fuiste en barco, en avión? Yo en barco. Yo quería ir en velero. Entonces, es más, bueno, si hablamos de turismo en la Antártida, hoy en día hay cruceros como los del Caribe o de estos cruceros megabarcos de 10, 15 pisos, con toboganes, con todo. Incluyen submarinos y helicópteros y la hostia para ir allí y son como actividades. De hecho, yo los vi allí. Yo iba con un velero porque yo no quería ir en uno de esos. Porque ir a la Antártida para verla desde un crucero para mí no tiene más allá. Pero bueno, hay incluso eso. Entonces, ¿hay cierto control? Sí. Hay cierto control. Por ejemplo, no se permite el dron para poder bucear. Incluso snorkel porque yo iba para eso. Hay que pedir los permisos desde mucho antes, seis meses antes. Estos barcos turísticos tienen que formar parte de asociaciones. Entonces, sí que hay mucho control. En sí es para preservación. Porque hay normas muy claras en el Comité Polar y en el Tratado Antártico, que creo que no firman todos los países, pero bueno, sí bastantes decenas. Y allí no se puede... Hay bases antárticas que son bases científicas y no del ejército. En teoría está prohibido tener armas y son de investigación. Y esos lugares tampoco es que haya... O sea, no es como poner una bandera en la antigüedad y esto ya es mío. Pero se entiende que por debajo de esto está la intención de que si alguna vez finalmente se reparte el territorio de la Antártida, pues se puedan... Quien tenga una base, pues se queda con las zonas de esa base. Si eso al final pasa, pasará. Yo entiendo que detrás de eso está esa intención. Pero básicamente, se puede ir y recorrer. Yo fui desde la Antártida en un velero. Fue una expedición de unas tres semanas y son unos cinco días para llegar, pero bueno, hacía muy mal tiempo. Es lo normal que haga muy... O sea, el clima está jodido siempre. Y hay ventanas de... O sea, hay tormentas pasando del Pacífico al Atlántico. Y por suerte, hoy en día, pues podemos ver, tenemos tecnología como para ver cuándo va a haber una ventanada con buen tiempo. ¿Buen tiempo estamos hablando de que no te reviente una ola y no te va...? Sí, a ver, buen tiempo al menos para que pueda pasar un barco. Yo, por ejemplo, a la vuelta, el mar está como un plato. Y eso no es nada normal. A la vuelta íbamos por el Paso de Drake, el mar de... Bueno, el Código de Ornos, el mar de Oces. Entonces íbamos en un mar como un plato comiendo patatas fritas con un fernet en la cubierta con un solazo tremendo y delfines saltando que parecía un cuento de hadas. Era tremendo. Pero a la ida sí que estaba bastante mal. El tema es que eso, allí hay naufragios que se cuentan en cientos, si no en miles, precisamente por eso. Porque antes no se podía ver esto. Y si te pide una de esas tormentas te destroza el barco. Entonces, básicamente es ver cuándo hay una ventana de dos o tres días y tirar con todo para pasarlo. Entonces, nosotros nos escondimos en una isla en la cara norte y había, en ese entonces, medimos hasta vientos de 170 km hora o 160 km hora. Había olas, pues entonces calculamos que había unas olas de 8 o 10 metros como en el estrecho, en ese mar. Y cuando fui yo, había bajado ya bastante y había olas de 4 o 5 metros. Que ya bastante, o sea, sentir eso en un velero es muy heavy. Yo, por suerte, tampoco me mareo. Aún así es muy fuerte porque vale que no me maree, pero no puedes descansar, comer es muy difícil. Es heavy lo que sientes porque, por ejemplo, los sueños van a mil por hora. Yo entiendo que es porque nunca llegas a estar en un sueño profundo. Esta es una fase de sueño más temprana. Esos sueños súper reales y súper acelerados. Son súper reales. Y te vas chocando con todo mientras duermes. O sea, literalmente de un velero las barandillas van entrando a un lado y al otro, según Vira. Entonces, es muy fuerte. Y luego por allí estábamos como una semana. Y esto se puede hacer también desde otros puntos, como Sudáfrica, incluso probablemente imagino que desde Australia. Entonces, a ver, no sé, quien diga que no se puede ir, que está controlado, sí, se supone que es por preservación. Porque no pertenece a ningún país ese terreno. No, es neutro, pero por eso digo, se supone, yo entiendo que de fondo, porque, por ejemplo, hay algunos lugares que hay muchísimas bases. Hay algunos países que tienen muchas bases, pero no es ningún secreto. No sé si habrá bases secretas, pero incluso hay mapas con las bases y la localización de absolutamente todo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una en todo el centro. Si la Antártida es como un círculo, Estados Unidos tiene, porque casi todas son por alrededor. Porque a nivel de investigación de fauna marina, de todos los océanos, los océanos se nutren en la Antártida porque todos, básicamente todos los océanos se conectan con la Antártida. Y hay una corriente que da vueltas a la Antártida. Entonces, los océanos conectan sus aguas con la corriente de la Antártida. Y la corriente esta las nutre y las devuelve. Entonces, la Antártida en sí está llena de ballenas y de orcas y tal, porque se nutren, es donde más plácton hay. Entonces, es una zona que de investigación yo entiendo que es súper interesante. Ahora, en el centro de la Antártida, ¿qué hay en el centro de la Antártida que pueda ser interesante para Estados Unidos? No lo sé. Pues entiendo que se puede tener interés allí de los recursos que puede haber bajo el hielo y demás, que hoy en día supuestamente no se puede acceder a ellos porque legalmente no se permite por este tratado, pero quién sabe en un futuro. Entonces, es como un poco poner una bandera para el futuro en caso de lo que pueda pasar. Ahora, lo de que no se puede ir a la Antártida, yo sinceramente, igual soy yo quien desconozco esa información, pero quien nos diga que venga y que me lo explique, porque desde luego no es lo que yo tengo visto. Gracias.